Castellano Este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? Este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Ven y more, qué banda tuvo usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Santizador de la laja Qué orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Por lo que le dejo grabado Ven y more Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Ay, los pasos que usted no baila usted Castellano, así lo baila usted Así lo baila usted Así lo baila usted Ni more, ni more, ni more, ni more Pero qué vida que le dejo Castellano, qué bueno baila usted El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Pero qué bueno baila usted Pero qué bueno lo baila usted Pero qué bueno lo que le dejo